Miren, el boludo de esta semana, señores, es Mariano Recalde, senador, expresidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Esta semana se cumplieron, ahí lo ves a Recalde, se cumplieron 15 años, ¿te acordás de la cumbre de las Américas? En Mar del Plata, la anticumbre aquella. Y queriendo ponerle una épica anti-Estados Unidos que nunca tuvo, Recalde publicó esta foto que vas a ver, mirá. Ahí los tenés, a Néstor y a Bush. Fijate la mirada dura de Néstor. Ahora, ¿sabés qué? La foto original era esta, mirá la de vuelta. Borraron a la baña, ¿ok? Mirá, está clarito, clarito que borraron a la baña. Recalde hizo Photoshop. Ahora, también hay otras fotos de ese mismo encuentro entre Néstor y Bush, que sí son originales. Y fijate a Néstor totalmente cholulo con Bush. Mirá. Ahí lo tenés, dándole la mano. Los dos sonriendo. Ahí le agarra la piernita. Se ve que la relación avanzaba. Néstor y Bush. Y ahí hablándole casi, casi al oído. No se lo veía muy tenso y antiimperialista, por lo menos en ese momento, a Néstor. Recalde. Imagínate, Néstor está en este momento, desde el cielo, diciéndote, Mariano, no digas boludeces. Recalde. Era fácil averiguar que habías trucado la foto. Vení, Más. Podés ser tan boludo. Chao.